No me vas a... No, que estén bien. Hasta luego, gracias. Cuidado, y el más tarde, pero... Gracias. Gracias. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Somos él y él. Sí, 16 y 17. ¿Y para dónde está la... Salida para allá de ese pozo? No, ya está con el M&M. ¿Ah, ya está? ¿Por qué lo cambiaron? Qué raro, ¿por qué salimos por la sala de embarque? No, ya está con el M&M. No, ya está con el M&M. No, ya está con el M&M.